Todos los gobiernos, así como todos los equipos ganadores, necesitan un chico malo. A mí en particular hay algo que me deja pasmado con este gobierno. Todos quieren pretender ser los buenos de la película. Todos quieren ser el good guy. Pero no puede ser así, porque eso trae consigo un gran problema. Cuando estallan los temas que afectan al gobierno, ¿quién va a salir a coger el tiro que va derechito hacia el presidente? Respuesta, en este gobierno nadie. Nadie quiere coger ese tiro en este gobierno. Pero si no aparece nadie que lo coja, ¿adivinen qué? El tiro va derechito hacia el palacio, hacia el despacho presidencial. Ese chico malo no puede ser Romero Figueroa, porque como que usted no le ve, no resultaría ser un villano creíble. Pero es ahí la grandeza, políticamente hablando, dentro del juego de poder del binomio de la dupla Leónel Fernández, Félix Autista. Es ahí la grandeza política del binomio Danilo Medina-Jangalain. En muchos casos, el malo de la película es un tonto útil ante todo, porque él no sabe en el juego que lo metieron. Pero en el caso de Leónel con Félix, todos los balazos se los llevaba Félix Bautista. Hasta que tocaron el tema de la familia, que ahí él dijo, no más, y ahí reventó. En el caso de Danilo, todos los balazos los cogía Jan Alain en los últimos cuatro años de gobierno. En los primeros cuatro años, los balazos los cogía otro. Pero incluso en los tiempos de Balaguer, era tanto así que el chico malo se turneaba. No voy a mencionar el nombre ya de gente que está muerta. No creo que sea agradable. Pero en el caso del PRM, increíble, no hay chico malo. Nadie quiere ser el chico malo con el presidente. Perdón, en el gobierno, con el presidente. O sea, nadie quiere sacrificarse. Nadie quiere coger ese tiro. Todos son chicos buenos. La liga de la justicia. Aquaman, Batman, Superman, etc. Pero no hay chico malo. No hay relámpago Hernández. Y resulta que ese es un elemento básico. Una pieza clave en el juego de poder. La doctrina del loco o del malo es un asunto que viene desde tiempos innúmeros en la política. El PRM, Luis Abinader, necesita a su Félix Bautista. Sobre todo ahora que va rumbo a una reelección, para que salga bien del gobierno, necesita tener esa figura, ese pararrayo, que cada vez que pase algo, tan, se le pegue a él. Y deje clean o limpia la imagen del presidente. Es un elemento que introduzco en el debate político. En el PRM, todos son chicos buenos. Nadie rompe una taza. Todos son, qué sé yo, gente bien intencionada. Ajá. ¿Y el chico malo para cuándo? Esto no es algo infantil. O sea, la doctrina del error calculado. Hay malos afuera. Pero los malos de afuera se están acabando. Me refiero al temita aquel de los ex funcionarios corruptos. ¿A quién falta por meter preso? Digamos, ¿a quién? Entonces, Luis Abinader necesita fabricar un chico malo. Esa es la realidad. Y es un elemento indispensable para que se mantenga la gobernabilidad, para que se mantenga la estabilidad mínima. Un elemento que cuando pase cualquier cosa, la gente diga, fue fulano. Es un poquito infantil, pero funciona. Fue fulano. Como ahora, por ejemplo, con el tema del río Masacre, que nos pasamos dos meses echándole la culpa de todo lo que pasaba a los vecinos de aquel lado, J.P. La Paciencia, con el canario. Luis Abinader necesita descubrir quién será su feliz bautista en los próximos cuatro años. Condición más que básica, imperdible para mantener la estabilidad del poder. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Lo que dices, lo que me queda es que el hecho de que exista incertidumbre no le resta el hecho de que como tal existe. Pero siguiendo con el escenario de poder a nivel local, has hablado de Joaquín Balaguer, bueno, podemos hablar un poquito de Peña, de Juan Bosch. Y si existe alguna figura política dominicana que se acerque un poco a esas tres figuras. Nunca nadie, cada liderazgo es muy particular. Nunca nadie se acerca a nadie. Esos son mitos. Nadie, cada quien, cada presidente tiene su librito. Cada líder tiene su forma de ser. A veces son parecidos. No se parecen más a Stalin y tenían, pensaban prácticamente, tenían una ideología parecida. Entonces, no se parecía Churchill a ningún presidente americano que tenía similitudes. Cada presidente tiene su, tiene su impronta. Lógicamente, la gente lo acerca, dice que él se parece más a Juan Bosch, que él se parece a Peña, se parece a Balaguer. Y él hace comparaciones, pero nadie define el escenario. Cada quien tiene su esquema y tiene su impronta en su manera de accionar. En el ámbito, ya en el aspecto, si se quiere, social en República Dominicana, eres de las personas que se suma a que estamos pasando por un proceso de degradación de lo político, degradación de lo cultural, que se manifiesta incluso en la calidad de los contenidos. Fíjate que, por ejemplo, es tema hoy día el hecho de una supuesta ley para regular los contenidos y la expresión incluso a nivel de los medios digitales. O sea que, en teoría, al menos el gobierno se está montando en eso para... Podemos estar acudiendo a una crisis de liderazgo que no se da solamente en República Dominicana. Ah, interesante. Se da en toda América Latina y en el mundo. Si tú miras a Estados Unidos... Pero tenemos gente como Bukele, como Javier Milei... Pero necesariamente esos outsiders no siempre han sido exitosos. Pero esos outsiders son productos de crisis que han tenido esos países de liderazgo. Si tú te vas a Estados Unidos, una sociedad moderna, ¿quiénes son los dos líderes que te compiten ahora mismo? Tenemos a Trump, tenemos a Biden. Y queda a ti. Pero Trump, bueno, va a avanzar. Te quiero hablar, te quiero decir que todavía siguen manteniendo un liderazgo importante. Por ejemplo, Angela Merkel se fue en la cima de la popularidad. Y sí hay países que se ha tenido una crisis, hay una crisis de liderazgo en los países donde han asomado, como en Argentina, outsiders. Pero no garantizan la permanencia de... ¿Cómo le ha ido al presidente de... No sé cómo le ha ido al presidente de Chile, al nuevo presidente de Chile? Pero una preguntita en la parte final ya. Estamos terminando. Hablaste de outsider. ¿Tú consideras que Luis Abinader es un outsider? Quizá no necesariamente, pero es algo nuevo en la política. Es una persona con una energía nueva, una impronta nueva. Y dentro del escenario tradicional, de líderes de largo ejercicio, él es, podríamos decir, algo nuevo. ¿Consideras, y con esto cerramos, consideras que República Dominicana es un país en esencia conservador? Bueno, ha ido, ha variado un poco eso. Pero esencialmente sí, conservador. En esencia, sí. Bueno, Modesto Guzmán, es una conversación sobre la política local. ¿Tu vaticinio para las próximas elecciones? Yo creo que... Que el presidente Abinader se va en la primera vuelta. Gana en primera vuelta. Gana en primera vuelta. Ok. Sí. Claro. Pues ahí está, señores, ya lo escucharon. Gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación. Suscríbanse, activan la campanita, comenten, denle like y en pie para el próximo. Modesto, gracias por estar acá. Bueno, gracias a ti por invitarme. Un placer conocerte. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. Tú también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. No. 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 No.